¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Soy Gerardo Acuña para interpretar a Emiliano en esta historia me suena. Una gran oportunidad. Segunda temporada, primer capítulo de segunda temporada. Vamos a ver qué sucede. Ya saben, hay que hacer todo lo de look, la ropa, el peinado, la cara. Y por supuesto, estudiar las líneas, que es bien importante para trabajar para ustedes. Con todo cariño entrar a su casa con esta historia me suena. Un beso. Bueno, pues aquí andamos con la primera propuesta de diseño de imagen en cuanto a peinado. ¿Cómo la ven? Para darle vida a Emiliano. Y aquí andamos con todas las demás del mundo, ya para que nos vean en sus casas. Pues ya estamos por aquí en vestuario, por supuesto, con estas campeonas que hacen que uno se vea muy bien y que le cuidan a uno que no se vea la lonjita, o ya sabrá. Entonces estamos viendo ya cómo se va a vestir Emiliano, cómo es el personaje que también de afuera hacia adentro que era uno un personaje, pero bueno, siempre es padre poder cambiar, ¿no? A lo que uno generalmente vean, ahorita estoy muy floreado. Se me ocurrió empezar la semana con todas las ganas y mucha energía, pero ya me dijeron que aquí el look del personaje es más formal, soy padre de familia y pues bueno, hay que adaptarse a esto y muy contento. Vamos a ver la colorimetría que ustedes escogieron, por dónde va. Creo que son azules y un poquito de rosas, vamos a ver a qué vamos. Así es que emocionados ya por empezar este capítulo nuevo de la segunda etapa de esta maravillosa historia. Bueno, pues ya hicimos la prueba de vestuario. Toda la gente que se involucra en esto que es magnífica, de verdad, medidas, hace que uno que se vea bien. Y pues ya listos para el llamado, vamos a ver qué sucede y a disfrutar con ustedes para que nos reciban en su casa con esta historia.